Nuestra meta del día de hoy es simplificar las cosas en el mundo de la salud y nutrición, al darte información que te ayudará a realizar mejores selecciones, el cual esperamos que mires el valor de los suplementos. No importa, ya que descubrirás cosas de la comida que no sabías antes, cosas que hacen que la suplementación sea crítico. Muchas de las personas conocen los beneficios del uso de la aloe vera en la piel, pero sabías que los beneficios del aloe vera cuando se bebe, tiene una multivariedad de beneficios por sí mismo. Por años aloe vera ha sido usada como remedio casero, para tratar elementos asociados con el proceso de digestión natural. Estudios han demostrado que aloe cuando es consumido oralmente en partes de beneficios saludables, incluyendo beneficios para la digestión y ayuda al sistema inmunológico. Market America Ultimate Aloe Juice es un tónico rejuvenecedor, hecho por 100% aloe vera y 50% de polvo concentrado de aloe. Contiene más de 200 nutrientes, enzimas, vitaminas y minerales, incluyendo 13 de las 17 de los minerales esenciales para una buena nutrición. Digestive Enzyme es una proteína catalítica especial que ayuda con el cuerpo a digerir la comida, para que tu cuerpo pueda usar el espectro completo de la comida que consumes. La fórmula de nuestro Digestive Enzyme ayuda a recuperar estas enzimas esenciales y buena bacteria necesaria para la absorción máxima de nutrientes. También ayuda en nuestro sistema digestivo y nos ayuda a mantener un nivel saludable de colesterol en nuestro cuerpo. La fórmula de Isotonic Digestive Enzyme con probióticos promueve una mejor digestión al entregar enzimas y bacteria buena para proveer la absorción de nutrientes en los alimentos. Ayuda ocasionalmente con las molestias estomacales y ayuda con las funciones de nuestro sistema inmunológico. Un gran malentendido es que pensamos que la salud y el bienestar físico es algo simple y en realidad no tomamos el tiempo para educarnos y aprender más sobre cómo cuidarnos para tener una mejor calidad de vida. La mayoría de nosotros tomamos decisiones basadas solo en lo que comemos. Desde pequeño se nos ha dicho que lo único que tenemos que hacer es comer bien, ¿cierto? Pero al elegir comer bien, muy a menudo usamos algo llamado la ración dietética recomendada para tomar nuestras decisiones alimenticias. Las etiquetas de alimentos se basan en las raciones tierras de alimentos y nos gustaría pensar que si comemos 100% de cada nutriente que están en estas etiquetas tendríamos una vida relativamente sana. Sin embargo, según el expresidente de la RDA, estas recomendaciones no son precisas y no están diseñadas para mantener una dieta ideal. El término recomendado se utiliza para evitar cualquier implicación de los requisitos óptimos. Entender que la lingüística que el gobierno utiliza puede ser un poco confuso. Vamos a explicar. Cuando estamos mirando las etiquetas de alimentos, nuestro objetivo es tratar de consumir aquellos alimentos que contengan 100% de las vitaminas y minerales. Esos lineamientos se proporcionan solo para ayudar a evitar cosas como la anemia crónica y el raquetismo. No están diseñados para mantenernos sanos. Las etiquetas de alimentos no son tan precisas como creemos que son. Sin embargo, estamos seguros de que son 100% precisas. Está comprobado que las etiquetas de los alimentos pueden contener hasta 20% de errores. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de veces lo que dice el paquete no es 100% verdad. El 7 de abril del 2008, ABC News sacó dos alimentos diferentes para evaluarlo y se comprobó que los dos alimentos contienen más de 20% de errores y omisiones. Por ejemplo, las galletas Ritz contienen un 36% más de sodio que lo que dice su etiqueta. El pan Wonderbird contiene un 70% más de grasa total de lo que dice la etiqueta. Y los gérmenes de girasol con un 23% más de grasa saturada. Por si acaso no se dio cuenta, dijimos que Wonderbird tenía más de 70% de grasa total de lo que dice la etiqueta. Pero al menos ya sabemos el mercadeo. Con esa cantidad de grasa, usted tiene que preguntarse, ¿es esto en realidad pan? Estoy orgulloso de las investigaciones que se han hecho en el tema de alimentación y queríamos saber si las cosas han mejorado desde el 2008. Y realmente no. En enero del 2013, el programa televisivo Good Morning America publicó un artículo donde ahora ellos dicen que las compañías están cometiendo fraude alimenticio. Por ejemplo, usted puede estar buscando paprika en el supermercado. Al mirar las diferentes marcas, usted busca aquella con el color más rojo y brillante. Resulta y viene a ser que ese producto puede tener tintes químicos y artificiales que no están en la etiqueta para que se vea como la mejor opción. Y eso no es todo. También se dieron cuenta de que gran parte de los aceites de oliva extra virgen que comprobaron no era realmente 100%, era realmente un poco de oliva y la gran mayoría de aceite de canola. Hasta la forma que cultivamos ha cambiado. Este es un criadero moderno. Y no podemos observar praderas verdes para que se alimenten. ¿Qué es lo que todas estas vacas comen? Ahora la mayoría sabemos que si no dice alimentados por grama verde, es probablemente que no lo sea. Y lo que la mayoría piensa que es. Estas vacas son alimentadas con una dieta de granos. Los granos normalmente siendo soya o maíz. Y esto es parcialmente verdadero. Pero para entender la verdad, tienes que entender el gran círculo de la comida. Lo que hacemos es tomar a la vaca, sacar los mejores cortes de carne y venderlos al mercado. Todo lo que sobra tiene que ser usado. ¿Qué es lo que se puede hacer con todos estos rechazos y la comida sobrada? Bueno, puede ser todo mezclado para luego alimentar a nuestros pollos. Pollos comiendo vacas y hueso. Algo que no estaba supuesto hacer. Pues claro, ahora estos pollos tendrán muchos desechos y excrementos. Y realmente, no queremos deshacernos de estos tampoco. Lo que hacemos es que reciclamos y rehusamos o creamos un tipo de substancia o comida barata. Esta mezcla de desecho de pollos y muchas veces pollos muertos, plumas y comida desechada. Es mezclada en un tipo de comida que luego se conoce como desecho de pollo. ¿Qué hacemos con este desecho conocido en la industria como desecho de aves? Es mezclado con granos y alimentamos otra vez a nuestras vacas. Entonces, estamos comiendo vacas que son alimentadas por desechos de pollo y posiblemente con partes de pollos muertos. Lo que no fueron creados para comer. Y no te olvides que estos pollos fueron alimentados con desechos de vacas y huesos. Si tú piensas que lo que comen nuestros animales es feo, piensa en lo que nosotros comemos. ¿Te parece familiar esto para ti? Si no lo parece, no te preocupes. Transformaremos esto en esto. Quizás hayas visto esto antes y no se parece como esta foto, se parece más a esto. Si, es un chicken nugget. No te preocupes, no todos los chicken nuggets son creados de esta mezcla rosada y químicos. No, es pollo mecánicamente separado. Quizás hayas tenido cerdo mecánicamente separado. O carne separada mecánicamente. O las tres juntas, mezcladas y convertidas en lo que nosotros conocemos como hot dogs. Lo que realmente se hace es que se saca los mejores cortes para venderlos. Luego, agarramos el esqueleto y sacamos la carne restante. O, lo ponemos en una máquina centrífuga para sacar toda la carne del hueso. Y luego, es mezclada y convertida en esto. Luego, es rociado con amonia para prevenir helicola y la salmanela, la cual sube al procesar la carne de esta manera. Luego, esta carne es freída o empanizada o servida a nosotros como chicken patties o chicken nuggets, hot dogs o hamburger patties. Recuerda, estás buscando por la palabra clave, separados mecánicamente. Si, lo rocian con amonia, pero no te preocupes. Luego, añaden sabores de pollo artificial. Pero si tienes suerte, sabor natural de pollo para tratar que sepan como pollo otra vez. Ten en cuenta que no hay nada natural de este líquido de sabor natural de pollo. Algunas personas pueden decir, yo no como carne en general. A mí me gustan más vegetales y otros productos. Muchos de nosotros tenemos dietas que están basadas en maíz. Si miramos los ingredientes en las etiquetas, vamos a ver que el maíz está en casi todo. Este gráfico muestra la comparación de una alimentación de maíz, que fue una reliquia familiar con la convencional de hoy en día. Podemos ver que el contenido de la proteína ha bajado. La fibra ha bajado tremendamente. De igual manera que las vitaminas y minerales. De hecho, en los últimos 50 años, la cantidad de proteínas calcio, fosforo, hierro y vitamina C, ha bajado mucho en los alimentos que consumimos. Hasta el trigo ha bajado su proteína que solía tener. Es esta la razón por la cual tú tienes que buscar por una multivitamina de alta calidad. Sin los nutrientes, hay muchas cosas que no están funcionando en tu cuerpo correctamente. Una multivitamina no solamente te ayuda a tu sistema inmunológico o cardiovascular. Hace algo que es muy crítico. Ayuda a transformar tu comida en energía. Otra de las cosas que sabemos es que la gente tiende a comer demasiado. Y es por una gran razón. Si tú comes y comes, pero no obtienes nutrientes, tu cerebro nunca dirá, para, hasta que tu estómago esté tan lleno y que no pueda comer más. Y es en ese punto que el estómago manda una señal al cerebro que dice, estoy lleno, tienes que dejar de comer. El cerebro para, pero media hora o una hora después, está con hambre nuevamente. Y tú piensas, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puedo comer hasta llenarme tanto y tener hambre media hora después? Eso quiere decir que si tu cuerpo no está obteniendo los nutrientes que necesitas, seguirá mandando señales al cerebro para que continúes comiendo. Algo más, si tú tomas medicamentos de venta libre, estas medicinas pueden hacer que las vitaminas se formen en glucosa. Algo tan simple como un antiácido puede afectar tus vitaminas B, hierro, calcio y niveles de zinc. Consecuentemente, es más importante obtener nutrientes en nuestro cuerpo si consumimos medicamentos de venta libre. ¿Qué son antioxidantes? Los antioxidantes ayudan a combatir y eliminar los radicales libres del cuerpo. Estos son tóxicos que se almacenan en nuestras células. Nuestro cuerpo está diseñado para combatir parte de las toxinas. Pero si tenemos toxinas en exceso, puede que en el futuro vayamos a sufrir de muchas enfermedades como las que están en la pantalla. Ahora, mientras miramos esta lista, tenga en cuenta que no contiene todas las enfermedades causadas por los radicales libres. En realidad, hay más de 200 enfermedades diferentes que tienen una conexión directa con los radicales libres o toxinas. Por esto, es que oímos hablar de los antioxidantes tan a menudo en los medios de comunicación convencionales. Y nos preguntamos, ¿cómo funcionan? Los antioxidantes nos pueden ayudar a mantener un buen sistema inmunológico, defensa alta, mantener buena visión, mantener una buena presión sanguínea, las articulaciones, la piel y una buena salud en general. Y nos preguntamos, ¿cómo un solo elemento puede mejorar tanto la salud? Un buen antioxidante ayuda a frenar y eliminar los radicales libres para evitar futuras enfermedades. Tendemos a comer alimentos que causan mucha inflamación, como vemos en la parte derecha de la pantalla. Comemos un montón de comida rápida, carnes, aceites, alimentos procesados, alimentos azucarados, fritos. Ahora, mira los alimentos que eliminan la inflamación en la parte izquierda de la pantalla. Cosas como las nueces, el aguacate, las espinacas y la mayoría de las verduras y vegetales. No comemos un montón de estos, ¿cierto? Los alimentos que consumimos nos están causando inflamaciones y dolores. ¿Quién ama a los isotónicos? ¡Oh, Dios mío! ¡Es grandioso! Yo he estado usando mis isotónicos, pero cuando fui al doctor, el doctor me dijo, debes usar estos isotónicos. Y yo dije, ¡Oh, yo uso isotónicos! La razón por la que estoy tomando productos de isotónics es porque tengo 17 años de carrera de la NBA. Y por eso tengo muchos problemas de coyunturas. Sé que estoy envejeciendo. He tratado muchos productos y cuando empecé a consumir isotónics, especialmente el OPC-3, ha hecho un trabajo espectacular por mí. No puedo estar más contento que el lanzamiento de isotónics Champion Blend Plus. El producto es exacto lo que yo quería que sea. Combinando el poder de los isotónics y los nutrientes de Champion Blend Plus. Y claro, incluyendo al más poderoso antioxidante para que puedas tener todos los beneficios de OPC-3. Con la adición de aminoácidos y una selecta variedad de vitaminas B. Vas a tener mucha energía para que te ayude en los días más duros. Ahora tienes un producto que puede ser usado por los hombres y las mujeres para que se sientan de lo máximo. Y recuerda, es todo acerca de la ciencia. Juntos estamos cambiando cómo la gente toma sus vitaminas. Las vitaminas B son importantes porque de acuerdo con los doctores de las guías vitamínicas y minerales, una deficiencia de vitaminas B puede mostrarse en la hinchazón y gases. Brócoli y huevos pueden crear gas y eso es normal. Pero si sentimos hinchazón por cada cosa que comemos, podemos tener una deficiencia de vitaminas B, pérdida de cabello, dolor de espalda, insensibilidad en los pies y las manos, ardor al estómago, estreñimiento y diarrea, dolor de cabeza y posibles migrañas, dolor de garganta, soar dentro de la boca, problemas de rabia, cambio de actitud, depresión, fatiga, falta de sueño, problemas de impulsos neuróticos, cuando un ojo empieza a temblar o cuando vamos a dormir y nuestros dedos tiemblan. Todos estos pueden ser signos de una deficiencia de vitaminas B. Y esto tiene sentido cuando sabemos qué pueden hacer las vitaminas B. Las vitaminas B son importantes para el metabolismo de los carbohidratos, grasa y proteínas y energía. También son importantes para la formación de glóbulos rojos, ayudan con la reparación del tejido y son críticos para la función de nuestro sistema nervioso. Si nosotros no estamos consumiendo estas vitaminas, podemos añadir muchas cosas que pueden estar mal con nuestro cuerpo. Por último, vamos a hablar del calcio. Ahora, cuando se trata de calcio, la mayoría de las personas piensan que tomamos calcio para mantener los huesos fuertes solamente. Lo que no sabemos es que los huesos son un tejido metabólicamente activo. Nuestros huesos, en realidad, se están construyendo y descomponiendo constantemente. Debido a esto, es muy importante que tengamos unos niveles adecuados de calcio en nuestra dieta. Sin embargo, mucha gente no se da cuenta de que el calcio también es de importancia crítica para la función muscular. Si los niveles de calcio en nuestra dieta bajan demasiado, nuestro cuerpo repone la diferencia supliendo calcio por medio de nuestra propia sangre. Debido a esto, es muy importante que tengamos unos niveles adecuados de calcio en nuestra dieta diaria. Es muy difícil obtener suficiente calcio a través de lo que comemos, como ya hemos hablado. Sin embargo, mucha gente no se da cuenta de que el calcio también es crítico para la función muscular del cuerpo. Explicamos. Cuando una célula muscular recibe una señal del cerebro que le indica que se ponga en movimiento, la célula responde con un flujo de calcio. Si nuestros niveles de calcio no son normales, ya sea demasiado alto o demasiado bajo, el proceso puede ser interrumpido. Y puede que esto dé lugar a espasmos musculares. Esta puede ser la razón por la cual aquellas personas que usan calcio de manera regular se sienten mejor de noche y descansan mejor, y además tienen menos calambres. Además, el calcio es muy importante para nuestros nervios. La regulación del balance del calcio en el interior y fuera de las células nerviosas está involucrado en ayudar a controlar el flujo de sodio dentro y fuera. Este flujo de sodio es como los nervios conducen las señales hacia y desde el cerebro. Así que si usted tiene niveles muy bajos de calcio, los nervios no transmitirán correctamente las señales hacia el cerebro. Siempre se nos ha dicho que comer saludable es sinónimo de una vida sana y que para lograrlo solo basta con cambiar la comida mala por la buena. Pero ¿qué al respecto si la comida que conocemos como buena no lo es? ¿Qué al respecto de esas etiquetas en que nos pasamos para comprar nuestros alimentos no reflejan realmente los valores nutritivos del producto? Las etiquetas de hoy en día están basadas en la recomendación diaria de alimentación o RDA y no están diseñadas para proveerte con la cantidad necesaria de nutrientes que tu cuerpo necesita para estar saludable. Por el contrario, es solo la cantidad mínima para no enfermarnos. Por lo tanto, ambicomamos 100% de lo que diga la RDA de cada nutriente y no hay garantías de que te mantenga saludable. Ten presente que no hay una fórmula mágica o medida exacta que le sirva a cada uno de nosotros para satisfacer nuestras necesidades nutricionales. Factores individuales como estrés, ejercicios, el fumar, lo que comemos, medicinas, hábitos al dormir, edad y exposición al sol afectan significativamente la necesidad de nutrientes en el cuerpo. Es por esto que doctores, nutricionistas y expertos de salud hoy en día recomiendan el uso de suplementos de uso diario que contengan vitaminas y minerales y antioxidantes. Incluso esas comidas sin etiquetas como verduras y vegetales no son tan nutritivas como pensamos. Científicos han hecho pruebas y comparaciones con esas viandas con productos de 40 años atrás y han encontrado que los valores nutricionales han degradado en más de un 59% en cuanto a hierro, zinc, proteína, calcio y vitamina C. Una vez más, es por esto una de las razones por las cuales gente se está inquilina a usar suplementos de uso diario. Pero ten en cuenta que no todos los suplementos son creados de la misma forma. ¿Sabría usted que muchas de esas marcas populares que se venden en los anaqueles de las tiendas hoy en día contienen elementos y rellenos y cubiertas artificiales que hacen difícil y a veces imposible el procesamiento de nutrientes para que nuestro cuerpo los use? El kit esencial básico diario de isotónics provee los nutrientes que usted necesita mediante nuestro exclusivo sistema isotónico de distribución. Dicho sistema provee una absorción extrema y rápida ya que es en forma líquida sin elementos extraños ni rellenos permitiendo su utilización inmediata y completa. El kit esencial básico diario de isotónics contiene nuestros cuatro productos principales. El multivitamínico, el calcio plus, el complejo B activado y el OPC3. El multivitamínico provee más de 20 nutrientes para satisfacer sus necesidades diarias y contrastar la falta de nutrientes que nuestra comida no nos suple. El calcio plus no es más que una combinación de 5 calcios diferentes aparte de zinc, vitamina D, magnesio y boro. Le suple los cofactores que le garantizan la máxima absorción de nutrientes. Todos sabemos que el calcio es bueno para los huesos, pero ¿sabía usted que es beneficioso para el corazón, producción de hormonas, función óptima del sistema nervioso, salud dental, función muscular, entre otras cosas? El complejo B activado provee energía e incrementa el metabolismo. La activación de vitaminas B seleccionadas significa que ellas están listas para su uso inmediato en el cuerpo para quemar carbohidratos y convertir proteína en energía. También ayuda a la creación de glóbulos rojos y sube nuestro sistema inmunológico. Baja el estrés y ayuda con el humor, aparte de que ayuda a promover las actividades cerebrales y el sistema nervioso. Las vitaminas B son solubles al agua por lo que se eliminan diario y también se desvanecen con el consumo de alcohol, algunas medicinas, estrés y consumo de comidas procesadas. Finalmente, en nuestra familia de isotónicos encontramos un poderoso y clínicamente estudiado antioxidante llamado OPS3. El OPS3 contiene uno de los ingredientes naturales más clínicamente analizados en el mundo llamado pignoginol, que es el extracto de la corteza de pino. Aparte, también tiene extracto de semilla y caja de uvas, arándanos y otros bioflamonoides que trabajan con sinergia y combinación para combatir los radicales libres. Ahora, nosotros no solo estamos expuestos a radicales libres por los elementos que nos rodean, como el aire que respiramos. También ellos son productos naturales de nuestro cuerpo como consecuencia de nuestro metabolismo. Eso no es todo. El OPS3 también tiene propiedades anti-inflamatorias, promueve salud cardíaca, salud de la piel, salud de las coyunturas, optimiza el azúcar en la sangre y el sistema inmunológico. El kit básico diario de Isotonics viene con 90 servicios de Calcio Plus, el complejo B activado, el multivitamínico y el OPS3 por solo 139 horas con Shop.com. Con este único negocio puedes ser pagado por comprar en el internet, en tiendas que conoces y amas. Puedes compartir información como la que aprendiste el día de hoy con tus amigos y familia, ayudándolos a obtener una mejor salud y haciendo dinero mientras los ayudas. La última cosa que tienes que hacer es escoger un paquete que te conviene. Este paquete te permite obtener todo el Daily Essentials Kit a precio de distribuidor en vez de a venta al público. Y todas tus próximas órdenes serán al precio de distribución también. Después puedes sentarte con tu familia y amigos y mirar este video. Posiblemente puedes cambiar sus vidas para siempre, al mismo que generas tus ingresos. Muchas gracias y te deseamos la mejor salud. ¡Gracias!